Olimpia superó al conjunto de goles y de esta forma el olimpista ganó los cuatro partidos que disputó hasta el momento en la línea uruguaya de básquetbol, en un partido que tuvo dos tiempos totalmente diferentes. En el primero fue Olimpia, el claro dominador. Fue abrir una diferencia de hasta 26 unidades, siendo importante en aquel momento lo que realizaba tanto la primera línea como también los jugadores que venían desde la banca. Interesante el trabajo por momentos de Ray Newsom, también el ingreso de Iván Loriente, los triples de Loriente, el juego en la pintura de Riauca junto con Newsom, eran demasiado para un equipo que no tenía un extranjero preponderante en la pintura como era Rick Jackson que había sido cortado por la mañana. Sin embargo, Goes reacciona con un muy buen trabajo de Nicolás Borsellino, sobre todo en la parte ofensiva, con el trabajo defensivo, el ingreso de Santiago Wolven en ese sentido fue muy interesante y Goes llegó a colocarse hasta dos puntos de diferencia. Sin embargo, en el cierre aparece Joven Villegas, que no había jugado un buen partido, también da conducción de agarbado, pero fundamentalmente el trabajo que pudo hacer el conjunto olimpista en la parte defensiva le permitió otro tono en ataque. Olimpia ganó, llegó al cuarto triunfo en un partido en el cual también sigue manteniendo el invicto al igual que el conjunto de Braica que derrotó al Defensor Sporting.